Burger King ha retirado su campaña de publicidad de Semana Santa. En ella anunciaba su producto diciendo «Tomad y comed todos de él». La comunidad cristiana reaccionó con rechazo en las redes sociales y con boicot. Sienten que esto es una burla, una falta de respeto a su sentimiento religioso. ¿Y cómo te sientes tú si se ofrece la carne de Cristo despiezado en carnicería? Haremos aquí una breve reflexión sobre la libertad religiosa. Burger King, con sede en Miami, Florida, es la cadena de comida rápida número dos del mundo, solo superada por McDonald's. Con más de 12.000 locales en todo el mundo, apuesta por la calidad sin colorantes ni conservantes. Por eso, Burger King se siente el rey de la hamburguesa, como su nombre indica. Retiró su campaña de Semana Santa ante el rechazo de la comunidad cristiana. Habían incluido frases religiosas que fueron recibidas como una falta de respeto a las creencias. Incluso algunos sintieron que se estaba atacando su fe. Se encendió una protesta en las redes sociales donde se llamaba al boicot, es decir, a no comprar nada de Burger King, como una forma de protesta. Se publicaron mensajes como estos. No se puede permitir una ofensa como esta contra el cristianismo. ¿Se tienen que burlar de todo? ¿Todo vale con tal de vender? Otros decían que no era para tanto. La verdad es que esta polémica saltó a los grandes medios de comunicación. En los periódicos, la radio, la televisión, las redes sociales, esta discusión estaba por todas partes y por eso ha resultado un éxito publicitario rotundo. Es bueno que nosotros estemos atentos a la actualidad con un espíritu crítico e independiente. Burger King publicó en Twitter que retiraba su campaña. Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña. Por un lado, yo no haría un drama de esto. Sinceramente, no me parece que Burger King se esté burlando de Dios ni de los cristianos. Sí creo que se han equivocado porque han hecho un chiste aludiendo a una escena bíblica muy especial, muy querida, muy sensible para los creyentes. Fíjate que no son literalmente las palabras del Evangelio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que Burger King ha usado son las palabras litúrgicas que se dicen en la misa católica, que son más conocidas. Tomad y comed todos de él. Pero la idea se entiende muy bien, se refiere a Jesús en la última cena y la campaña se lanza justo en Semana Santa. Por eso, muchos creyentes se han enfadado. Para muchos, estas palabras, tomad y comed todos de él, tienen un significado muy profundo y entrañable porque expresan la entrega de Jesús por la humanidad, para ayudar a la humanidad con un gran sacrificio personal, hecho por amor a nosotros. Son palabras asociadas a una horrible tortura sufrida por un inocente. Pero más importante es que no se trata de un hombre normal, se trata de nuestro Dios, de nuestro Creador. Eso merece un respeto. Millones de personas creemos que Él era divino, creemos que Él vino para enseñarnos a vivir, vino para cambiar nuestro corazón, para abrirnos los ojos a la sabiduría, vino para salvarnos de la destrucción, para librarnos de la muerte. Él pagó con su propia muerte. Por eso, nosotros le amamos, porque Él es lo máximo. Y ese sentimiento religioso merece un respeto y tiene que ver con la pasión de Cristo todavía más. Si tú no has tenido esta experiencia con Él, aprovecha ahora para investigar. Te puede impactar de tal manera que tu vida cambie y se llene de esperanza y de luz y de buenos sentimientos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso, escúchame, rey de la hamburguesa. Como vegetariano, agradezco los nuevos productos sin carne. También te agradezco ese millón de euros en alimentos que has repartido en Ucrania para los civiles víctimas de la guerra. Pero, recuerda las palabras de la Biblia. Todos los reyes de la tierra se postrarán delante de Él. Un día doblarán su rodilla ante Jesús todos los reyes de la tierra, también el rey de la hamburguesa, y todos los millonarios del mundo. Por lo tanto, insistamos en el respeto mutuo y en la libertad religiosa. Bueno, este tema es más cultural que bíblico y cada uno puede tener su propia opinión. Hay otras burlas contra la Biblia que son mucho más graves. Algunos cambiaron los diez mandamientos que están escritos en la Biblia en Éxodo capítulo 20. Otros cambiaron al Dios de la creación por el Dios de la evolución. Estos temas sí que son graves, que debemos denunciar públicamente. Y yo no veo que se haga ninguna campaña ni ningún boicot para defender todo esto. Por eso, algunos creen que no hay que enfadarse ahora por unas hamburguesas. Mejor espabilar y conocer bien la Biblia para que nadie te engañe en los temas fundamentales. Porque hacer un boicot es tomar una actitud agresiva que no parece muy cristiana. Vamos, que no es poner la otra mejilla. Otros afirman que sí hay motivo para molestarse, que nuestros derechos civiles protegen la creencia religiosa y que debemos exigir respeto a nuestra fe. Esto me recuerda otros casos como el que se vivió en las fiestas de Bilbao, España, en 2017, donde se representaba una carnicería que vendía literalmente la carne de Cristo, crucificado y despiezado. Era vendido con el lema Tomad y comed, este es mi cuerpo. Era el stand de la comparsa Onzac, en el recinto ferial. Se titulaba Carnicerías Vaticanas y tenía una intención reivindicativa y de protesta contra los abusos del clero. Según la agencia Europa Press, el obispado presentó una denuncia por esto, que fue aceptada por los jueces. La policía entró con una orden judicial y retiró todos los símbolos religiosos de aquel local. La concejal de la ciudad, Alba Fatuarte, dijo que el obispo aquí ha atacado la libertad de expresión. Declaró que en toda Europa los chistes vulgares sobre Mahoma de la revista Charlie Hebdo fueron considerados como libertad de expresión. Pero aquí los jueces han optado por lo contrario, por defender los sentimientos religiosos y dar la razón a los obispos. Interesante, ¿verdad? ¿Es legal burlarse de Mahoma, pero no es legal burlarse del Vaticano? ¿Será quizá porque los jueces son católicos y no comprenden el dolor que causan las burlas a otros, a Mahoma, por ejemplo, o a otra religión? Todo esto debe hacernos pensar por qué usar los poderes del Estado para defender a una religión mientras se permite que otras sean humilladas. Debería haber una clara separación entre Iglesia y Estado, una separación más real, más ética, porque son las minorías precisamente las que necesitan que se defiendan sus derechos, como está escrito en la Constitución. La libertad de expresión nunca debe usarse para ofender a otros en lo que consideran sagrado, ya sea de la religión que sea. Lo que para unos es una simple broma, para otros puede resultar doloroso, ofensivo. La Biblia dice, La Biblia señala que debemos publicar el mensaje de Jesús y esto puede irritar a un clero reaccionario. Es posible, un clero que ha ido demasiado lejos. Si quieres saber sobre esto, puedes ver nuestro vídeo Apocalipsis, la novia, la bestia y Babilonia. Muy fuerte. Al poner la verdad sobre la mesa, unos la van a aceptar y la van a abrazar, pero otros la van a rechazar para que nada cambie. ¿Deberíamos callar para que nadie se moleste? El rechazo no se puede evitar. Está escrito, cuando Jesús les señaló la verdad al clero de su tiempo, pues también recibió el rechazo. Claro que sí, rechazo sobre él con todo el peso de la ley. Hoy se acerca la tormenta perfecta. Los poderes de la Iglesia y del Estado deberían permanecer separados. Pero aunque no sea así, te animo a predicar las verdades del Evangelio con valentía, con respeto y con amor por los que te escuchan. Tranquilo, Dios te mostrará el camino. No se apartará de tu lado. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Cuéntanos en los comentarios. Si tú quieres descubrir las enseñanzas que dio Jesús en aquella última cena cuando dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo, puedes ver los vídeos titulados Passover en el canal YouTube de Logos TV. Quizás te estás preguntando si Jesús es real o inventado. Yo me hice la misma pregunta. Te recomiendo nuestro documental Caso Abierto Jesucristo, héroe o farsante. Te va a sorprender. Te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. También para pedir un libro regalo o un estudio de la Biblia. Recibe el abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.